Entre los significados del color negro se encuentra la elegancia, el poder y la fuerza. Sin embargo, cuando se habla de flores, las flores negras pueden significar tristeza, separación, distancia y nocturnidad. Acompáñame en este top de las flores negras menos conocidas. Número 1. Tulipán Queen of Night. Los tulipanes son conocidos por sus vibrantes colores que llenan de vida cualquier espacio. Pero existe una especie de tulipán conocida como la reina de la noche que destaca del resto gracias a su tonalidad oscura. Esta flor es una variante que fue creada en Turquía para obtener este color en especial. Este tipo de tulipán puede incorporarse con el resto de los colores para dar un toque único o simplemente utilizarse solo para crear un ramo negro y misterioso. Número 2. Elevore Onyx Odyssey. Los eleboros negros o rojos oscuros, también conocidos como rosa de navidad, son hermosas plantas con variaciones de flores conocidas por mantener su color durante mucho tiempo. La floración de esta especie se lleva a cabo en primavera, dejando ver las hermosas flores de pétalos dobles que lucen un especial color oscuro que llega a ser negro. Número 3. Aenium arboreum o suculenta negra es una planta muy llamativa y fácil de cuidar, ya que crece casi en cualquier lugar y no requiere de un riego frecuente. Esta planta tiene una forma muy similar a las rosas y su color es de un morado muy oscuro con tonos rojizos que dan la sensación de una suculenta negra. Sin embargo, hacia el centro se crea un cambio de tonalidad hacia un color verde, por lo que es necesario que reciba una buena luminosidad para que su coloración siempre sea saturada. Número 4. Prímula victoria silver-lice-black. Si buscas una flor negra que florezca durante el invierno, la prímula llamada victoriana silver te encantará. Esta original planta florece durante el invierno con pequeñas e impactantes flores y su intenso follaje verde. Esta variedad de prímulas en particular tiene flores casi negras con el borde de sus pétalos en blanco y el centro amarillo dorado, lo que nos hace recordar un diseño de encaje. Número 5. Iris before the storm. Es una planta que se puede obtener en casi todos los colores imaginables, incluido un tono profundo de púrpura negro. Es considerado como uno de los lirios más negros. El iris, antes de la tormenta, como también se le conoce, es ganador de varios premios con su cautivadora belleza oscura y ha sido increíblemente popular desde su presentación en 1989. Con una altura aproximada de 97 centímetros, con un magnífico follaje de color azul verdoso, la before storm también está dotada de una excelente fragancia. Número 6. Euchera obsidian. Conocida también por nombres como flor coral, campanas de coral o coralillo, tiene como característica principal que cuentan con largos tallos y un follaje encantador que puede favorecer la apariencia de cualquier jardín. Posee flores ideales para atraer acoliguríes, siendo recomendable mantenerlas siempre a la sombra. Esta especie es la ideal para agregar plantas de color negro a nuestro jardín. Aunque sus diminutas flores son muy atractivas, son elegidas principalmente por su follaje, que además se pueden encontrar en variedad de colores. Número 7. Rosa negra. Es común encontrar rosas teñidas de forma artificial en muchas tonalidades, incluyendo el color negro. Sin embargo, las rosas negras naturales sí existen. En una pequeña aldea en Turquía llamada Jalfeti, crece una variedad de rosas naturales que tienen una pigmentación tan concentrada que se ven de color negro. La mala noticia es que es complicado que esta rosa crezca en otras partes del mundo, ya que es necesario imitar el pH y las condiciones del suelo de esta zona. Número 8. Dalias negras. Las dahlias negras son hermosas plantas perennes y son relativamente fáciles de cultivar. Estas plantas producen flores grandes y atractivas en una gran variedad de colores. Generalmente florecen a finales del verano o principio del otoño. Las dahlias negras se cultivan a partir de tubérculos, que son fáciles de comprar y plantar, necesitando fertilizantes antes de crecer. Las dahlias negras son una excelente elección para contrastar nuestro jardín con el peculiar color de sus flores. Número 9. Petunias negras. La variedad conocida como Black Cat tiene pétalos negros aterciopelados que resaltan su follaje verde claro. Mientras que las Black Velvet son flores con pétalos de color púrpura muy oscuro. La petunia negra es una planta híbrida como el resultado de sucesivas polinizaciones entre petunias de distintos colores, hasta conseguir una petunia con flores de color negro. Es una planta anual, de crecimiento redondeado, con hojas pequeñas y alargadas de color verde. Número 10. Magia negra de Colocasia. Es una planta asombrosa que se puede identificar por sus dramáticas hojas grandes y polvorientas de color púrpura, oscuro y negro. Esta oreja de elefante, como también se le conoce, requiere calor. Y calor para prosperar, ya que es una planta tropical y crece mejor en climas templados, cálidos, tropicales y subtropicales. Número 11. Arum palestinum. Es una flor de apariencia sofisticada que posee pétalos que se envuelven formando un cono delicado de color negro azabache. Es también conocida como cala negra, lirio de salomón o capucha de sacerdote. Es nativa del Levante y otras partes de la cuenca del Mediterráneo. También se ha naturalizado en América del Norte, África del Norte, Europa, Asia Occidental y Australia. Número 12. Orquídea murciélago. Esta interesante variedad de flor negra tiene un gran parecido con un murciélago en vuelo. Es de un tono marrón profundo que a simple vista parece negro ébano. Es una planta tropical única, solitaria y con las flores más espeluznantes del mundo. De color marrón, violáceo y aspecto extraño, proviene de las zonas tropicales de Asia, siendo nativa de Bangladesh, India, Birmania y el sur de China. Número 13. Pensamiento negro. Esta flor presenta un tono aterciopelado de púrpura oscuro y sombrío. Se cultiva generalmente por su apariencia dramática. También llamadas violetas, los pensamientos son una especie de plantas híbridas ornamentales, muy elegidas por sus hermosas flores, obtenidas de la especie silvestre viola tricolor, también llamada viola tricolor hortensis. Pertenecen al género de las violetas, dentro de la familia de las violacias. Los pensamientos de color negro son una especie híbrida. Número 14. Lirios odesa y selva negra. Existen dos tipos de calas con flores negras acampanadas. Odesas, cuyas elegantes flores oscuras tienen un tono púrpura casi oscuro y se ubica entre las hojas verdes en forma de flecha. Las hojas de esta variedad de lirio de cala negro pueden tener manchas blancas. Otro híbrido de lirio de cala, con una apariencia similar, es el conocido como selva negra, que tiene una forma de flor en forma de embudo, y su tono es casi negro debido a su púrpura intenso. En Latinoamérica es una flor asociada a los cementerios, pues se emplea junto a otras flores para adornar las tumbas en los días de los difuntos. Número 15. El cosmos de chocolate. Es una flor de matiz rojo oscuro con elementos negros. Posee pétalos de tonalidades tanto marrón oscuro o como el chocolate negro, de lo que se ha ganado la denominación de flor de chocolate. Es nativa de México, donde se le ha considerado extinguida en estado silvestre por la destrucción de su hábitat. En 1902 se recolectó un ejemplar que es el que ha dado origen a todos los clones existentes por medio de propagación vegetativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!